Es tiempo de jubia Dominando el mixer Makes you name DJ Magic Mark Yes Everybody DJ Magic Mark Well Magic Mark Well 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 A ver Ahora si Ya llego La hora De que escuche Pura musica Chingona Así rico Ya sabes Mi sitio 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 En la tierra Tan bonita Con su cuerpo Que cautiva Tiene una mirada Linda Y una piel Con la vainilla La otra noche Yo en el baile Me acepté Para invitarla Que bailara Así conmigo Pegadito Pegadito Yo en el baile Y por eso Yo en el baile Y por eso yo la quiero La quiero Y en medio de la pista Yo en el baile Tengo que ver Como se muere Como se me ve Cuando comenzó a bailar Esa niña es otra cosa Cuando comenzó a bailar Esa niña es otra cosa Cuando comenzó a bailar Esa niña es otra cosa Cuando comenzó a bailar Esta sí, esta cumbia sí la bailo yo Venga, Chepacá, que sepa Esta sí, esta cumbia sí la bailo yo Venga, Chepacá, que sepa Adoro a las espaldas, por el ritmo de Pito Y los cumbia aquí Tom, 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 Tom Pachucuca Pachucuca Everybody in the house tonight, make some noise! Pachucuca Pachucuca V.J. V.J. Magic Ball Magic Ball Pachucuca 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 ¡Suéltala que se despegue! 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 ¡Suéltala que se despegue!